11 y 8 de la mañana y seguimos acá con Zuzo Seguimos de farra muchachos Seguimos de farra, obvio ¡Vámonos más! ¡Sanfugay! ¡Eso es Sanfugay Porteo! ¡A lo lejos! ¡Vámonos más! Nos vamos nadando despacito pa' la paz Fulgor del amanecer por las costas enterrianas Cruzando Gualquíraro, casi llegando a corrientes Se siente la sensación de estar viviendo en el cielo Con una dulce mujer que nadie pudo igualarla Verdone del Saucedal que el agua va acariciando Allá pasa un pescador que va a la popa abogando Y canta mi corazón porque no existe en el mundo Una fortuna mayor de estar volviendo sopago ¡Como dice a ver! Y pienso, chambigo, qué linda es la vida Qué linda es mi tierra y mi gente también Y pienso en el Joji, el Claudio y el Carlos y el Pelao lejano Que no olvidaré Amigos del alma que alegran la vida Y me dan las fuerzas para no aflojar Y gritarla al mundo en un mano a mano Paraíso enterrano, ciudad de la paz ¡Sí, señor! Cuando yo te digo Y pienso, chambigo, qué linda es la vida Qué linda es mi tierra y mi gente también ¿De quién pensamos? Y pienso en el Joji Exactamente, el Joji Geminiani Y ahí justo lo tenemos en comunicación telefónica Y le decimos muy, pero muy buenos días Muy buenos días para vos, para todos los oyentes Para Juyo, por supuesto, un abrazo muy grande ¿Cómo andás, Joji? Querido, se te escucha ahí, se escucha la luz de la baliza puesta El ruido de la baliza puesta, perdón Ahí la pago No, no pasa nada, no pasa nada Está en plena ruta, Joji Volviendo de los festivales, acompañando a los amigos Estoy volviendo de Concordia Donde anoche tuve el gustazo de ser invitado por el chaqueño Y bueno, nos hizo compartir una noche maravillosa en Concordia Pero bueno, fantástico Recordando lo que pasó hace 15 días en La Paz En este primer festival de las costas antarrianas Que armamos, gracias a la locura de unos cuantos Entre ellos de Juyo, por supuesto Que viste que entre los que somos un poco inconscientes Con que nos alentemos entre nosotros, ya está Ya basta para que se acerque Y aparte, Joji, lo empujador que es este muchacho Porque es una cosa que yo creo que, no sé Es una locura Escuchá, hermano, él que es empujador Y yo que plata y miedo no tuve nunca Vos sabés que nosotros te queremos agradecer mucho Este, Joji Porque bueno, nos ha llegado el video donde nos invitás Y bueno, lastimosamente por una cuestión laboral de Lucas y mía No nos pudimos acercar al festival Pero como estamos seguros que el año que viene Esto se va a repetir Y va a hacer mucho más ruido del que hizo Seguramente nosotros vamos a acercarnos A conocernos un poco el lugar por donde recorrió el querido Horacio Guaraní Este, y yo aprovecho Aprovecho que la verdad que estas oportunidades Se dan a veces, sean pocas veces en la vida Para, bueno, para preguntarte un poco Cómo fue tal vez ese primer encuentro Porque yo creo que es simbólico Ese primer encuentro tuyo con Horacio Hace que hoy estemos acá todos juntos recordándolo Este, y bueno, también nació, ¿no? El festival de las costas de la arena Por eso me encantaría que le cuentes un poquito al público Este, cómo fue tal vez ese primer encuentro Esa primera vez que lo ves a Horacio Bueno, cómo no Resulta de que a mí me gustó el folclore de toda la vida Y yo tengo una concesionaria de auto hace 40 años Y tenía un chofer Que lo tuve históricamente Que se llamaba el Pelado Lescano Que también lo nombra la canción Ah, ok Que más que mi chofer Que más que mi chofer era de mi familia En realidad Era un familiar mío Era como un tío Como mi tío Entonces, sabiendo la devoción Que yo tenía por Horacio Este, una tarde Entra corriendo a la concesionaria Y me dice Che, Germi Germi me decía a mí Ahí en el puerto está tu ídolo ¿Quién? Guaraní Le digo Pero Pelado Dejaste de decir, macana ¿Qué más está haciendo Guaraní en la paga? Qué sé yo Un día normal A las 7 de la tarde Claro Pero sí, me dice Ahí está Ahí está Dice, en un barco bárbaro Dice, viste Recién hacía poco Se había separado De su esposa Y estaba empezando Su nueva vida Y había comprado Un barco El Chiqui, ¿no? Un yate Y lindo Donde vivió 4 o 5 años Y bueno Y ahí nomás Me fui para el puerto Y llego al puerto Y estaba efectivamente El barco Con un montón de gente Al lado Y arriba Y arriba de la cubierta El marinero Rudy May Con el que también Después nos unió Muchos años Mi amistad Así que nos llamo Al marinero Y le digo Mirá Le digo Toma una tarjeta Acá te vengo A dejar este auto Para que Guaraní Lo use Mientras está en La Paz Este Qué sé yo Se me ocurrió eso Como si hubiera podido Comerir Si te vengo Traigo un mato Te llevo una sandía Claro Claro Sí, sí, sí La cuestión es de que El huevo Me hizo más tarde Y de bien A la noche A la noche Me empecé a comer Por supuesto Obviamente Que no me empecé A comer A la noche Y bueno Y así Pero al momento Que no tenés Que yo A ver Como todas las cosas Vos sabés Como empiezan Y por ahí No sabés Donde podés terminar Exactamente Exactamente Sí, sí, sí Tal cual Y la verdad Que bueno Terminó en algo Muy lindo Terminó en esta Amistad entrañable De tantos años Y aparte nada Compartiendo Me imagino Un montón de vivencias Que creo yo Que hasta hoy día Deben ser algo Que no se te debe Borrar nunca más De la cabeza Y consulta ¿Te volvió el auto? Si gente cree Sí, no Por supuesto Nos da el sol De un nuevo día Las esperanzas están Acompañando a la vida Nuestro sueño Y la verdad La gente se está acercando Y la cultura se siente Con la emoción En la piel Que se ve en toda la gente La paz Un nuevo sol Podemos ver Dios nos regala Un hermoso atardecer Ciudad de la paz Se ve feliz Porque su gente Ha comenzado a sentir Teníamos la deuda Del último gaucho Queríamos saldarla Cantándote a vos Como bien lo hiciste En suelo En terriano Y pa' estar a mano Acercate cantor Horacio querido Otro del cielo Venite al galope Acercate hasta aquí Para que podamos cumplir A los gauchos Cantándote así Seguro que yo Si Griselda y Carlos Y el Pelaulescano Están junto a ti Para acompañarnos Con guitarra al mano Y toda la gente Y la paz está feliz Porque ya nació El festival de las costas En terriana La paz Ya comienza El festival De las costas En terriana Si señor Che, acá nos manda Saludos Alberto Vicio Dice buenísimo Saludos desde Río Cuarto Eh, mirá Río Cuarto Ahí nació mi vieja Quiero mucho Córdoba Estuvimos el fin de semana En Cruz Alta Así que gran cariño Para toda la gente de Córdoba Que los quiero mucho Aparte también Para Juan Para Juan Alberto También de Córdoba Que es allí También de Río Cuarto Así que bueno Este verano Seguramente vamos a estar Recorriendo ahí Porque vienen grandes festivales Claro Sí señor Sí señor Este